Música Eres como una mariposa Vuelas y te pulsas de boca en boca Así ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Como haces dais Pasan los minutos Que si fueran años Mira estos celos Me están matando Ay mujer Que fácil eres Abres tus alitas Pusos de colores No me se posan Tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 amor Yo te lloré todo un río Ay, 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 dolor Tú te me vas a volar Ay, 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 ay Gracias por ver el video.